Y no me puedo ir porque luego de que el domingo el aeropuerto internacional de la Ciudad de México comenzara a colocar en sus pantallas estos horarios de salida que se le asigna a las aerolíneas y no los que las aerolíneas venden, hoy el procurador federal del consumidor Ricardo Sheffield criticó así a las líneas aéreas y lo increparon también así. Y a pesar de que se les avisó desde el año pasado, pues que ahí viene el lobo y ahí viene el lobo, dijeron bueno pues tiene tantos años viniendo el lobo que ahí lo veremos, ¿no? Pues ahora sí ya llegó y los responsables son las líneas aéreas y ya no pueden estar como pilatos nomás lavándose las manos aunque estemos en tiempo de Semana Santa. Y entonces... Pues ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, no quedó claro. Lo responsable son las líneas aéreas, no van a quedar ya y los usuarios... Pasándose la bolita y los usuarios siempre son los afectados. Y para los usuarios, suerte. Así es. Gracias, gracias, Claudia.